Puedes limpiar la memoria caché de las aplicaciones de tu celular de la siguiente manera. Deja apretado el icono de la aplicación hasta que aparezca el menú. Después aprieta en la I, ubica la opción de almacenamiento y después aprieta en eliminar caché. Y listo, la memoria caché se ha eliminado.